Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevo y demás, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy os traigo una guía de artemaña en sigilo y vamos a empezar por el día 1 ni más ni menos, el cual es literalmente calería de arte, un mapa que sinceramente me parece facilísimo. Simplemente haremos el día de arte de forma completamente normal, nos iremos a la parte de la derecha, entraremos a la parte de los baños y robaremos 4 cuadros marcados. Realmente no hay mucha dificultad, lo que sí que os podría recomendar si sois novatos es pillar solo 4 cuadros marcados, ya que puede complicarse mucho la cosa en el día 3, porque si no me equivoco, si no mal recuerdo, cuántos más cuadros lleves, más cámaras habrá en el día 3. Esto es bueno y a la vez malo, ya que llevar muchas cámaras en el día 3 nos puede beneficiar a la hora de poder conseguir ciertas cosas, pero para poder pillar los objetos antes y tenerlos localizados antes, pero también nos puede perjudicar a la hora de poder hacer el mapa porque tendremos muchas cámaras vigilando. Entonces nada, de momento pues nada, simplemente llevamos los cuadros, en este caso llevaremos siempre un total de 4 para poder tenerlo lo menor posible en temas de cámaras, la verdad es lo mejor sinceramente, simplemente pues aquí me ha pillado un guardia, simplemente lo matamos y ya está. Y como veis llevamos los cuadros a la parte de arriba, como estáis viendo con ese truquito, en este caso ya en la parte de la derecha no hay mucho más, ya que hay unos láseras, así que vamos a la parte de la izquierda. ¿Cómo vamos a la parte de la izquierda? Muy simple, simplemente abrimos esta puerta del medio, no vamos a la parte de la izquierda y cuando el guardia esté mirando para el otro lado, pues simplemente saltamos y llegamos allí. Por cierto, quiero hacer un tutorial del Bunny Jump, ya lo veréis en el canal, simplemente vamos a pillar ahí otro cuadro, ya lo veréis, y aquí os voy a enseñar un truquito, simplemente desactiváis esta cámara, y os ponéis aquí, miráis a esa parte de ahí en específico, y saltáis y tiráis el cuadro, y fijaros que ya lo tenéis arriba. Esto es un truco un poco más avanzado, pero igualmente sirve para ahorraros un poco de tiempo, en este caso me toca bastante la nariz, porque tenemos cuadros bastante distribuidos, y a veces que cuadros los tocan, a lo mejor te tocan tres cuadros juntos, y eso renta bastante, la verdad, aunque ahí ya pillamos el último cuadro, simplemente lo vamos a llevar para allá, ahora simplemente aquí le damos así, desactivamos la cámara, ahí está, perfecto, apuntamos ahí arriba, y ahora simplemente le damos. En este caso eso es lo que os puede pasar si miráis muy para abajo, tenéis que mirar más para arriba, veis que yo ahí lo estoy intentando, a ver, ahí, cuando miro ahí para arriba, ahí veis que ya salta, es un poco pillarle el ángulo, ya veréis, y en este caso fijaros que casi me pilla por estar mirando para allá, pero bueno, en este caso me libro, así que simplemente salimos para acá, y ya lo único que tenemos que hacer es subir a la parte de arriba, que la tenemos por ahí, y simplemente pues ir llevando los cuadros de forma completamente normal. Como estáis viendo, es muy simple en realidad galería de artes, y lo hacéis con mucha paciencia, yo en mi caso, como es un mapa que ya he traído al canal de hecho y tal, dije, mirad, lo vamos a hacer de forma rápida, y ya está, tampoco me voy a complicar. Donde sí que vamos a intentar ir lo más seguro posible es en el día 3, ya que el día 2 es absurdo, o sea, el día 2 es una maldita basura, rollo de sigilo es bastante malo, sinceramente, o sea, es literalmente llevar los cuadros e intercambiarlos por dinero, y llevar el dinero, ya está, y hay 3 civiles, los cuales tendréis que bajar y simplemente ponerle bridas y ya está, no tiene más, ¿vale? Así que ya simplemente llevamos los cuadros, un total de 4 cuadros, y ya terminaremos el día 1, y empezaríamos el día 2. Como estáis viendo, sencillísimo, una galería de arte de forma completamente normal, de hecho, mira, ahí arriba pone galería de arte, éxito, así que técnicamente sí es galería de arte. Y simplemente vamos a ir a la parte de aquí, y ahí está, segundo día. Este segundo día en asalto es un poco más complicado, pero en sigilo es literalmente un paseo por el campo, o sea, creo que es de los mapas más fáciles para hacer en sigilo, sinceramente. No vamos a llevar absolutamente nada, ni para galería de arte, ni para este segundo día. Vamos a llevar absolutamente nada de recursos, ya que no nos renta. En el tercer día podríamos llevar una cosita, pero yo os recomiendo que tampoco lleveis nada, pero no me voy a adelantar. Simplemente aquí es literalmente llevar los cuadros, ¿vale? Así que simplemente pillamos un cuadro, vamos aquí dentro, y le damos a contestar al teléfono. Y vamos llevando los cuadros a esta parte de aquí, a esta mesita de ahí. Vamos a ir poniendo los cuadros, ya que así adelantamos un poco el trabajo, ¿vale? Ya que luego nos va a pedir que pongamos los cuadros ahí, así que simplemente vamos aprovechando, poniendo los cuadros ahí, y así ahorramos un poco de tiempo. Hacemos un poquito de espirran de este día 2, que es bastante aburrido, bastante tedioso. Y nada, así que simplemente es eso. Simplemente vamos a intercambiar esos cuadros por dinero, y ya estaría, ¿vale? Así que ahí está. Y simplemente los ponemos ahí, y ya está. Ahora simplemente esperar, ahí está, veis que ponen preparar los cuadros, pues ya los tenemos preparados. Ahora no preparamos porque solamente nos llamarán de nuevo, y simplemente lo pillamos y nos quedamos dentro, y ya está. Es esperar a que venga el helicóptero, así que ya está. No tienen mucho más este día 2, ya estáis viendo, y nada más, amigos. Entonces, nada, lo que quería deciros es que voy a traer un vídeo de cómo hacer Bunny Jump, una guía un poco avanzada de cómo hacer Bunny Jump en este juego, ya que considero que es una mecánica muy facililla de hacer, pero que si no la entiendes o no le pillas el truquillo puede ser muy complicada para gente novata. Y en este caso lo quería traer para ya completar un poco el sigilo, ya que sí que es verdad que en la guía de sigilo abarqué un poco ese tema, pero quiero explicarme mucho mejor que en esa guía de sigilo, que lo tome por encima y ya está, ¿vale? Entonces ahí está, ya viene el helicóptero, y ahora simplemente esperamos a los cuadros, simplemente, pues, veis que va a llegar el helicóptero, esa parte de ahí se abrirá, ¿vale? Eso de la parte de ahí se abrirá, mirad ahí como Marco digo, mira, los cuadros para allá, ¿vale? No os preocupéis, no vayáis uno a uno, ¿vale? Simplemente tirad los cuadros y ya está, o sea, tiradlos ahí de golpe, os darán las cuatro bolsas, no os preocupéis, no es como en el lore, es más lore que otra cosa el hecho de que os puedan timar y que vayáis con cuidado, así que nada, simplemente llevamos los cuadros y ya está, ahí está, simplemente con eso se anotarán las cuatro bolsas de dinero, no os preocupéis porque parezca que no nos la dan, si no la dan, ya estáis viendo, y si llevamos más, pues nos anotarán más dinero, así que no os preocupéis, simplemente vamos a ir llevando las bolsas de dinero hasta esa parte de ahí, ¿vale? Ya que vamos a tener que mover todas esas bolsas de dinero hasta allí, y ya está, realmente esto es el día 2, no tiene más, literalmente, o sea, no tiene más, esto es el día 2, o sea, no, es, para que veáis que en sigilo es absurdamente fácil, literalmente es llevar bolsas de un lado a otro, y ahora vais a ver que hay unas civiles aquí, vais a verlo, cuando suelte esa bolsita de ahí, ahí está, ahí hay dos civiles, que de hecho se buguean aquí un poco, esto es un cliffhanger, ¿veis que se buguean un poco? ¿veis que no? Oye, que estoy aquí, oye, hola, vale, ahí, perfecto, ya está, simplemente los bajamos, las damos las manos, y hasta ahí no me fijo que hay otro, ¿vale? Siempre hay tres civiles, pero en este caso no me fijo, y digo, bueno, pues cuando se alerte, pues entonces lo bajamos, pero ya estáis viendo, o sea, tres civiles, y es llevar el dinero de un lado a otro, ya está, no hay más, pues si queréis, si no queréis el dinero, pues podéis no llevar el dinero, pero en este caso yo intento hacerlo lo más completo posible, ahí está como se alerta el último civil, simplemente lo bajamos, y lo atamos, y ya está, es que de verdad que no tiene más, simplemente vamos a ir llevando las bolsas, de un lado a otro, y ya está, esto si lo hacéis rollo rápido, en un minutito lo tenéis hecho, porque realmente si vais rápido, si no queréis el dinero, pues en un minuto estáis fuera, porque si hacéis todo rapidito, como he hecho yo, no tenéis que estar llevando las bolsas de dinero, si no queréis, o sea, es opcional el tema de las bolsas de dinero, yo en mi caso la llevo por llevarla, sinceramente, porque el dinero realmente en el payday ya, cuando llegas a un cierto nivel, el dinero en payday ya te sobra, así que esto lo estoy haciendo un poco por completar el vídeo, y que quede bien, y ya está, y por rellenar este segundo día, la verdad. O sea, pero bueno, ya estáis viendo, es un mapa largo, he de decirlo, porque es un mapa de tres días, es un mapa larguillo, la verdad, aquí me equivoco y es por el otro lado, y ya digo, es un mapa larguillo, y sobre todo lo que más problemas puede llegar a dar es el tercer día, que está repleto de guardias, repleto de cámaras, hay que hacer miles de cosas, o pueden pillar en cualquier momento, es un mapa, el tercer día es un mapa complicado, pero como estáis viendo ya, dejamos el dinero y vamos a empezar con el tercer día, ya, let's fucking go, ahí está, lo dejamos ahí, perfecto, y tercer día de artemaña, no pillamos absolutamente nada de planificación previa, y vamos para allá, lo primero que tenemos que hacer es ir directamente a la parte esta de la derecha, vamos a cortar esta verja de aquí, y vamos a bajar, tendremos que encontrar cinco dispositivos, un teléfono, una tablet, un portátil y dos discos duros, ¿vale? Simplemente vamos a abrir estas dos puertas, y ahora voy a enseñar un pequeño truquito para poder ver más o menos dónde pueden estar los objetos, por aquí, por ejemplo, puede salir algún disco duro, o algún portátil o alguna tablet, así que tenerlo en cuenta, ahora simplemente vamos a saltar esta parte de aquí, y aquí tendremos las cámaras, ¿vale? Aquí podremos ver un poco las cámaras, ¿vale? Así que tan atentillos porque simplemente podemos ver las cámaras desde aquí, aquí también pueden salir un montón de dispositivos, ¿vale? Aquí también pueden salir, y ahí también pueden salir, ¿vale? Así que en esta habitación también pueden salir cosas, en general pueden salir por toda la habitación, pero lo que yo hago es darle muchas veces a las cámaras, porque si os fijáis, fijaros que me marcan más o menos algunas localizaciones que así no nos tenemos que comer la cabeza ni dar muchas vueltas, ya te entiendo. En este caso aquí me pillan guardia. Ya digo, este mapa está repleto de guardia, repleto, o sea, de verdad, tener cuidado porque al ser un mapa tan cerradito, con muchos giros de esquina, muchos huecos donde no ves o no tienen visión y es un lado que no puedes ver y tal, o giran la esquina de repente y un guardia, pues puede ser muy complicado. Voy a enseñar un lugar, por cierto, donde podéis guardar las bolsas, podéis guardar los cadáveres sin ningún tipo de problema, que es en esta parte de arriba donde empezamos, simplemente aquí a la derecha. Podéis guardar los cadáveres ahí porque literalmente nadie sube ahí arriba, porque literalmente están los bots, o sea, si subieran los guardias pues sería bastante fail. En este caso es ir con mucha tranquilidad, de verdad, ir con mucha tranquilidad, tener paciencia con este mapa porque es muy complicado para gente novata. Así que nada, con cuidadito simplemente, ahí estamos viendo que hay un disco duro ahí, ¿vale? Y ahí tendremos otra cosita y otra cosita, ¿vale? Ahí tenemos tres de los cinco dispositivos ya visualizados, así que simplemente tendremos que ir a por ellos, ¿vale? En este caso ahí también pueden salir cosas, detrás de los sofás pueden salir en general. Prácticamente cualquier lugar que se os ocurra puede haber un disco duro y aquí también, en este sitio, pues mira, pillo una tarjeta de acceso, que realmente esto no es, esto es opcional, realmente no hace falta que lo llevéis. Por aquí también puede salir un montón de dispositivos, de hecho pueden salir varios dispositivos en el mismo sitio. Ahí en este caso también, aquí también pueden salir dispositivos. Yo en este caso no me di cuenta y no me acuerdo que había ahí, y de hecho ahí me lo salto una tablet, pero bueno, ahí está, empiezo a pillar paquetes y aquí abajo he visto que hay uno, así que simplemente bajamos aquí y encontramos el teléfono. El teléfono es de los más complicados, en mi opinión, porque es muy pequeñito y se camufla muy bien con el ambiente, así que tener cuidadito. Por esta parte también pueden salir cosas, ahí también pueden salir cosas. Ahí está el portátil, de hecho, así que simplemente lo pillamos. Aquí en esta mesa también pueden salir cosas, en la silla del piano. Estoy enseñando algunas localizaciones donde pueden salir cosas. Mira, en este caso el disco duro sale ahí en el sofá y también aquí pueden salir cosas, en esa mesilla también, ahí en esa mesa, los sofás. Realmente casi cualquier lado hay un montonazo de spawn para todos los dispositivos que hay, así que realmente es un poco complicado encontrarlos todos. Y el que me queda, pues simplemente es bastante sencillito. Aquí en esta cocina, por cierto, también pueden saliros en esta parte de ahí, en esa mesilla de en medio y en esa barrita de ahí, simplemente por ahí. En esa mesa también es muy, esa mesa de ahí con el mueble, es muy normal. En esta parte de aquí también, en la parte de los sofás, en la parte de la cama, es muy normal que salgan cosas. De hecho, tengo mucha suerte en esta partida y es que más adelante vamos a tener que encontrar una bóveda a través de mover estanterías y yo tengo la suerte de encontrar una de las mejores posiciones, que realmente os puede salir en varios lugares, pero bueno, aquí en este caso uso las cámaras y como estáis viendo ya pillo dónde está el objeto, así que simplemente vamos a por él y ya está. Aquí está, usamos un poquito el bunny hop, en este caso ahí tenemos a un guardia fastidiándonos la faena. Así que nada, pues yo intento ser lo menos paciente. Aquí soy muy poco impaciente y como veis me pillan. Cuidado con eso, cuidado con eso, no la liéis. Esperaros a que se vaya simplemente la guardia, porque eso os puede liar bastante, pero yo en este caso pues el vídeo se me iba a hacer muy largo y quería hacerlo lo más corto posible. Aunque ya vais a ver que nos putean bastante Overkill, Overkill nos putea bastante, pero en este caso ya tenemos los dispositivos. Así que simplemente lo que vamos a hacer es compactar el cadáver y vamos a llevar los dispositivos a la parte de arriba, donde hemos empezado literalmente. En nuestro spawn, literalmente vamos a tener que poner los cinco dispositivos y luego vamos a tener que ir a la parte de las cámaras y hackear un dispositivo. Así que simplemente llevamos la bolsa de cadáveres a la parte de arriba, dejamos la bolsa por ahí y ahora simplemente vamos a poner todos los dispositivos, toda la tablet, el portátil, los dos discos duros, el móvil, etcétera. Simplemente lo dejamos ahí y ahora simplemente nos vamos a ir de aquí. Simplemente nos vamos a ir directamente por donde hemos ido al principio, a la derecha, bajamos por aquí, por esta verja de aquí, bajamos por esta parte de la izquierda y simplemente vamos a esta parte de aquí. Nos pedirá que hackeemos este ordenador, así que simplemente lo hackeamos, accedemos al sistema y ahora lo que tenemos que hacer es buscar en unas estanterías una bóveda, que es lo que estaba diciendo antes. Esas estanterías son esas de ahí, exactamente. Están repartidas por todo el mapa y las vais a poder mover. En este caso yo, como vais a ver, hago el ejemplo aquí y en este caso nos encontramos con una parte del vino. Esta parte no nos interesa, esta no es la bóveda, así que simplemente cerramos la estantería y ya está. Podéis llevarlo si queréis el vino, pero yo en mi caso quiero llevarme lo mínimo posible, ya que el mapa de por sí es bastante largo. Y como estáis viendo, yo aquí me encuentro un guardia y de hecho es una cosa que pasa mucho en los juegos de Payday y es que cuando ves muchos guardias alrededor de una cosa, suele ser porque ese es el objetivo de la misión. Ya estáis viendo que hay tres guardias en esta parte de aquí abajo. Y digamos que huele bastante raro, huele a que de verdad aquí está la bóveda. Y como vais a ver, no falla mi intuición y aquí está la bóveda. Como veis aquí el guardia me sigue literalmente. O sea, lo que quiere es pillarme a toda costa el guardia, así que simplemente vamos por aquí abajo y de repente otro guardia subiendo de repente. Bastante rando, ya estáis viendo. Hay un montonazo de guardias y aquí Overkill me estaba intentando fastidiar el Heist a toda costa y ya estáis viendo. Yo aquí digo no con la cabeza de rollo, hay Overkill, Overkill. En este caso vais a ver que hago una liada bastante gorda. Fijaros que compacto el cadáver y lo dejo ahí por pereza. Y eso es un error porque más adelante nos van a pillar esa bolsa. Porque ahí no tenemos que dejar la bolsa, la tenemos que dejar arriba. Pero yo estoy con ganas de terminar el Heist lo antes posible, que tampoco será mucho más largo. Como estáis viendo, yo aquí digo, mira, tiene que ser esta por narices, muevo la estantería y ahí estamos viendo. Esa bóveda puede salir en cualquiera de las estanterías del lugar, así que tenerlo en cuenta, ¿vale? Puede salir en cualquier lugar del mapa. Las estanterías son exactamente las mismas, misma textura, misma estantería. Así que no os preocupéis por ello. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a la parte del spawn, rollo donde hemos dejado los dispositivos y tal, para que nos den unas bolsas de cocaína, las cuales tendremos que dejar frente a la cámara acorazada, frente a la bóveda que hemos abierto. En este caso, tener muy en cuenta que si ven los guardias la bóveda abierta, se alertarán. Así que tenerlo en cuenta, yo en este caso no pillo la parte, el preplanning este del conducto, ya que considero que es un más mal, hace más mal que bien. Y es que si lo quieres espirronear, puedes hacerlo de esa forma y de hecho, si lo hubiera pillado hubiera sido mucho más fácil, pero tener en cuenta que las bolsas las dejan bastante expuestas, así que yo prefiero ir uno a uno, sobre todo si estoy haciendo un vídeo para enseñaros a cómo hacerlo para novatos. Prefiero que vayáis uno a uno, con mucha paciencia, de verdad, porque este mapa es de verdad que necesita mucha paciencia. Y simplemente uno a uno vamos a ir dejando las bolsas de cocaína, simplemente en la parte de la bóveda. Y eso, amigos, yo en mi caso no pillo el preplanning porque es un poco arriesgado, pero eso, ir con mucho cuidado. Y ya digo, la estantería es exactamente la misma, esa que veis ahora mismo, que vais a ver ahora mismo, ahí. Esa estantería literalmente está en 4 o 5 spots en todo el mapa. Así que simplemente es buscarlos, abrir y ver si encontráis la bóveda. Y cuando la encontráis, pues cerrar, porque si no se van a alertar. Si ven que la estantería se ha movido, así que tenerlo en cuenta. Y ya estaría, amigos. Es que de verdad que no es tan complicado el mapa, simplemente es dejar la cocaína en el sitio. Como estáis viendo, yo digo, vale, espérate, vamos a cortar la cosa. Simplemente dejamos la cocaína por ahí y ya estaría, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Simplemente, pues, dejamos la cocaína por ahí y ya estaría. Por cierto, quiero deciros que os podéis unir al grupo de directos, ¿vale? Bueno, al grupo de Discord también podéis uniros, pero abajo en la descripción tendréis el link de la plataforma donde hago directos, donde, pues, estamos dando un outfit exclusivo que queda muy poquito para que termine estos drops. Así que tenedlo en cuenta. Si no tenéis el outfit exclusivo aún, ir a mi canal de directos, intentar pillarlo y si tenéis suerte y llegáis antes de la fecha, pues, podréis conseguirlo. Si no, pues, F. Así que tenedlo en cuenta, amigos y amigas y pasaros por el canal que creo que os puede rentar bastante, la verdad. Y como estáis viendo, seguimos dejando cocaína y seguimos dejando las cositas. La verdad, sinceramente, mapa un poco XD, ¿no? Entiendo que lo querráis probar y para vosotros sea una novedad, pero yo este mapa lo he jugado una barbaridad en PlayStation 3 y, sinceramente, en PlayStation 3 era mucho más fácil, todo hay que decirlo. Pero también hay que decir que es un mapa odioso en cualquiera de las dos plataformas, ya sea en consola o en PC. Así que, bueno, quería traeroslo por el canal, quitarmelo encima, sobre todo. Quería quitarmelo encima este mapa. Y, de hecho, este mapa lo he hecho, lo he tenido que grabar varias veces, pero las veces que lo he grabado lo he completado, pero lo he completado de una forma que no me ha gustado del todo, ya que lo hago un poco espirruneando y sin enseñar algunos lugares ni algunos truquitos como el tema de las cámaras, ¿vale? Porque más o menos me sé los spots de donde pueden salir los objetos. Pero en este caso, la mejor forma de saber dónde están los spots sin sabértelos o sin tener que consultar alguna wiki o lo que sea es simplemente usando el tema del ordenador o de las cámaras, ¿vale? Para poder ver más o menos dónde pueden estar. Que eso es realmente suerte. Aquí, en este caso, me pilla un guardia. Simplemente lo bajamos ahí y ya estaría. En este caso, como estáis viendo, ya tenemos cuatro. Y, de hecho, pues mira, tengo suerte, la verdad, tengo suerte de que justo ya había dejado las bolsas. De hecho, tengo que deciros una cosa. En este caso, yo no me llevo las bolsas de dinero. Dentro de esa bóveda la podemos abrir. Simplemente cuando dejemos todo el tema de... Cuando dejemos todo el tema del hackeo de... Cuando dejemos todas las bolsas de dinero, nos pedirán que volvamos a hackear para abrir la bóveda de la cámara acorazada, vamos. Y dentro de esa cámara acorazada hay bolsas de oro, las cuales tienes como un timer. Es como una especie de timer, ¿vale? Tienen como unas láseres, los cuales, para quitarlos, tienes que ir a la parte de donde están las cámaras, básicamente, y darle a hackear. Y tendrás como unos 20 segundos, 30 segundos, hasta que se vuelvan a activar los láseres. Entonces, en ese momento, es simplemente hackear, entrar a la bóveda, sacar una bolsa. Hackear, entrar a la bóveda, sacar una bolsa. Ya digo, es un porculo y como estáis viendo aquí Overkill, me vuelve a fastidiar bastante. Aquí me quedo encerrado. Digo, a ver, es un poco una tontería que me he encerrado. Así que simplemente vamos a intentar quedarnos por aquí, pero como estáis viendo ya viene el guardia, viene para acá porque, claro, Overkill me quiere fastidiar el heist. ¿Cómo no? Cuando Overkill no te quiere fastidiar tu sigilo, como siempre. Así que simplemente vamos a esperar pacíficamente y tranquilamente a que este guardia se mueva de una maldita vez. Y ya estaría, amigos, amigas. Vamos a dejar simplemente la cocaína enfrente de la cámara acorazada y simplemente vamos a darle a lo que sería el hackeo y ya estaría. O sea, no tiene más este mapa, así que nada más. Creo que os voy a dejar simplemente. Vamos a dejar con esta parte última del heist. Así que nada más, amigos y amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya molado. Recordad, like y suscribiros para más guías por el canal. Intentaré traeros guías ahora de mapas de DLCs y tal, pero quería terminar con los mapas vanilla. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Soy Dinex. ¡Chao! ¡Listro guía! ¡Suscríbete! ¡Gad! ¡Suscríbete!